Hola, les saluda Gerson Borrero desde el Congressional Hispanic Caucus Institute, versión 2016, aquí en Washington, D.C. Es increíble, oiga esta cifra. En el año 2023, uno de cada tres estudiantes en los Estados Unidos, en las escuelas públicas, va a ser uno de los hijos nuestros. Así es que pendiente este informe especial sobre el futuro de la educación y lo que corresponde a nuestra comunidad hacer. Veamos esto. Expertos panelistas en el tema de educación discutieron la ley actual que busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que están aprendiendo inglés. Para los participantes, los gobiernos locales y federal tienen un rol trascendental. El gobierno debe de abrir las universidades a nuestros niños, debe de tratar de enseñar a los maestros y a los profesores la importancia de nuestra cultura, que también nuestra cultura puede ser parte de la educación. Número uno es que las becas para nuestros estudiantes tienen que ser una prioridad dentro del campo del gobierno, ya que muchas de nuestras universidades son sumamente caras y eso prohíbe la entrada de nuestros jóvenes latinos a entrar a ese campo académico. Y es que el camino hacia la universidad es un tema que no se da para todos los estudiantes latinos, sobre todo aquellos que no tienen documentos de estadía legal en el país. De ahí que exista presión a nivel federal para impulsar y aprobar medidas que beneficien a los estudiantes menos favorecidos y asimismo romper con el ciclo de pobreza que impera en la población latina que no se educa. Necesitamos que nuestra familia le empuje a los niños un poco más a terminar la tarea, no solamente a ir a la escuela, pero también guardar un poco tiempo en casa, en hogar, leyendo libros. El tema de la educación es un compromiso donde el gobierno, educadores, padres de familia, miembros de negocios y comunidades de derechos civiles deben estar involucrados con el fin de proveer educación de calidad de forma equitativa para todos los estudiantes del país y a todo nivel. Es muy importante que los jóvenes latinos vayan a la universidad, puesto que se abren mucho más oportunidades para nosotros y para nuestra comunidad. Es una forma también de crear nuevos empleos y de que nosotros podamos subir de diferentes cargos. La meta para el año 2025 es incrementar la proporción de estadounidenses con títulos, certificados y credenciales educativos en un 60 por ciento y esto incluye un aumento significativo en el número de latinos que atienden al college y la universidad. Para HITN, Andrea Zarralde.